El Monarca del Reino Grande Cuando quieras sentir pasión, cuando quieras sentir amor, vas a acordarte de mí Cuando quieras tener mis besos, cuando quieras sentir mis manos, vas a sentir que lloras por mí Porque el cariño que te profeso, no ha sido falso ni traicionero, igual que tú me has pagado a mí Que el cariño que tú me has dado, ha sido sucio y muy emocionado, ya no te quiero mala mujer Ay corazón, fuiste mala conmigo Ya pagará Este daño que has hecho Ay corazón Fuiste mala conmigo Ya pagará Este daño que has hecho Música Música Ay corazón Fiste mala conmigo Música Ay corazón Y apagará Este daño que has hecho Música Ay corazón Fuiste en mala conmigo Y te apagará Este daño que has hecho Este daño que has hecho Este daño que has hecho Este daño que has hecho